Toluca vs. Pachuca. Fechas, horarios y canales para la gran final. Pachuca logró sellar su boleto en el estadio BBVA al vencer por la mínima a Rayados. Es por ello que el cuadro dirigido por Guillermo Almada se convirtió en el segundo finalista de la apertura 2022. Los Tuzos volverán a disputar una final de la Liga MX cuando se enfrenten a Toluca, que derrotó al América en el marcador global en un partido lleno de dramatismo y polémica. El partido de ida será en el Nemesio X debido a que los Diablos Rojos finalizaron en la sexta posición de la tabla general. El encuentro se llevará a cabo el jueves 27 de octubre y será transmitido por TUDN. Nuevamente Pachuca tendrá la oportunidad de conseguir su séptimo título en frente de su gente. La vuelta será en el Hidalgo el próximo domingo 30 de octubre. La transmisión será por Fox Sports y Marca Claro. Esta será una final inédita en el fútbol mexicano, pues nunca se habían enfrentado en esta instancia ambos clubes. En la fase regular el Pachuca goleó 4-1 a Toluca en el Nemesio 10 con goles de su canterano Vargas. Por otro lado, Toluca tratará de ponerle fin a la maldición del sexto lugar, pues desde que se comenzó a jugar con formato de liguilla en la ya lejana temporada 1970-1971, solamente un equipo terminó el torneo regular en dicha posición y logró ganar el título de Liga MX. Sin embargo, en torneos cortos nadie lo ha conseguido. La directiva hizo un gran trabajo en muy poco tiempo. El torneo pasado los Escarlatas pagaron una millonaria multa por terminar en los últimos lugares de la tabla de cocientes y ahora buscan un nuevo trofeo. Toluca terminó el torneo regular de la apertura 2022 en el sexto lugar, eliminó a FC Juárez en el repechaje, luego echó a Santos Laguna en los cuartos de final y sorprendió al vencer a la América en las semifinales. Los Azulcremas eran los grandes favoritos para ganar el título este semestre, pero no lograron dar el último paso. De nada sirvieron los récords que consiguió. Los equipos que más veces han ganado el título de Liga MX en los últimos 33 años son los que están en lo más alto de la tabla general. Los primeros y los segundos se han coronado 22 veces, mientras que los terceros se han consagrado en 14 ocasiones. Para finalizar, señalan que Arbitraje tuvo suerte en el gol de Martín. En los últimos minutos del encuentro, Henry Martín emocionó a toda la afición con un gol. Sin embargo, la anotación fue anulada tras ser revisada por el VAR, pues el delantero mexicano estaba ligeramente adelantado. Francisco Chacón, que suele ser polémico por análisis arbitrales en redes sociales, mencionó que el cuerpo arbitral tuvo mucha suerte, ya que la línea del área grande fue la referencia para anular el gol. Ayer el Toluca FC tuvo mucha suerte de que el fuera de juego del Club América tuviera como referencia la línea del área penal. Esa jugada en otro lugar del campo no hubiera sido anulada, por eso urge la tecnología de los vectores para determinar el fuera de juego, expreso en redes. El exárbitro y actual analista de Azteca Deporte señaló que de haberse presentado esa misma jugada en otra zona del campo, no hubiera sido marcada. A pesar de eso, la mayoría señala que fue bien marcada.